Piden el regreso del compayito y que saquen a Lalo España de barra cómica mundialista. Apenas inició el mundial en Qatar y en Televisa, ya no saben ni qué hacer para levantar el rating de la jugada. Todo parece apuntar a que los televidentes están hartos de ver siempre los mismos personajes burlones que tanto caracterizan la comedia banal y corriente de Lalo España, que según dicen los televidentes, está muy lejos de llegarle al sencillo pero carismático compayito. Después de años colaborando con Televisa Deportes, al compayito le dieron las gracias porque ya no encajaba con los cambios de la televisora y aunque en un inicio se pensó que Lalo España y sus personajes iban a poder atraer a los televidentes, todo se vino abajo desde que se dio el primer silbatazo del mundial. Hace unos meses cuando Televisa se unió a Univision, surgió TUDN con el objetivo de acercarse al público estadounidense. Los ejecutivos tomaron la decisión de eliminar a todos aquellos personajes que hablaran en doble sentido o fueran demasiado mexicanos, pues en lugar de ayudar a generar audiencia, solo la alejaban porque no entendían los chistes. Entre los personajes que fueron despedidos se encontraba compayito, quien es interpretado por la mano del comediante Edson Zúñiga. Y aunque en un inicio declaró que entendía que los recortes eran para bien, meses más tarde confesó que dichos cambios le habían molestado mucho, pues su carrera dependía del famoso personaje. Pero quien resultó ser el vencedor absoluto en esta edición del mundial fue Lalo España, el cual, a decir de muchos, era la única opción que Televisa tenía para la barra de comedia. Esto después de que Eugenio Derbe se negara rotundamente a formar parte de la jugada en Catar. Pero no todo es miel sobre hojuelas para el intérprete de Márgara Francisca, porque apenas hizo su debut en Catar y ya generó un gran número de críticas y comparaciones con sus compañeros comediantes. España presentó a su nuevo personaje, el jeque Ayatole Itamale, el cual fue considerado aburrido y de mal gusto. Si algo ha caracterizado al mundial en Catar es la polémica generada por la falta de derechos humanos y discriminación que hay en dicho país, razón por la cual los televidentes consideraron que el personaje de Lalo España, más que divertir, contribuye a seguir creyendo en los estereotipos y deja ver su falta de inteligencia. Durante la emisión de La Jugada, España mencionó que su personaje es un jeque multimillonario y poderoso, y aseguró que ya había contratado a Grupo Firme para el cierre del Mundial, con lo cual el comediante solo expuso y ridiculizó a los árabes y de paso a los mexicanos. Si bien el objetivo principal de la Copa del Mundo son los partidos de fútbol, la comedia se ha convertido en una sección muy esperada por los televidentes. Cabe recordar que hace años, esta era la especialidad de TV Azteca con José Ramón Fernández y los personajes de Andrés Bustamante, pero cuando desaparecieron de la televisión abierta, le dejaron el camino libre a disque comediantes como El Capi Pérez, El Compayito y Lalo España, quienes hasta ahora no han demostrado tener talento. Tal vez en Televisa deberían de poner más atención a las peticiones de sus televidentes, porque con las redes sociales es muy fácil darse cuenta que el público está pidiendo a gritos el regreso de Compayito y la salida de Lalo España, porque si a comedia básica vamos, el personaje de Edson Zúñiga lo hace mil veces mejor que el jeque de los tamales. Gracias. 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 Gracias.